Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito. Necesito creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará? Amor, 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 ¿quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, 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 ¿dónde estás, amor, dónde estás, mi amor? Amor, 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 No, no, por favor, por favor, por favor, ¿por qué haces? No sé, no sé por qué, no sé por qué. He que deseo demasiado. Me tiene loco. Ay, Dios. No me digas que no. Por favor, no. No, no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas. No, no. Déjame, por favor. ¡Ay, monesta! ¡Ay, monesta! ¿Qué pasa, nena? ¿Qué tenés? Me besó. ¿A dónde? En la boca, monesta. No, querida, te pregunto dónde estabas vos, ¿en qué lugar? Yo estaba en el despacho. Yo fui a llevar el café ese que vos me diste y, bueno, él necesitaba un libro y yo se lo bajé y, como era muy pesado, me caí, nos abrazamos y nos besamos. ¿Vos también lo besaste? Yo también lo besé. Ay, nena, nena, por favor. Mira, yo esto me lo veía venir. Yo sabía que esto iba a pasar. Eso mismo me dijo él, que sabía que iba a pasar, que trató de evitarlo, pero que no pudo. Ay, monesta. Me dijo también que yo le gustaba y que estaba loco por mí. ¿De veras? Sí, todo eso me dijo. Ay, escúchame una cosa, nena. Te dijo si te quería. Te dijo que te amaba. No. Eso no me lo dijo. Ay, monesta. Eso no me lo dijo. No. ¿Se durmió? Sí, nos lo hace, sí. Esta noche conseguimos separarla de Estrellita. Me imagino como debe estar. Señora, no permita que vuelva a atender a la niña. Mañana entre usted y yo nos ocuparemos de María Rosa. No, no, Marta, por favor. Usted cometió muchas imprudencias, ¿sí? Así que yo no quiero que vuelva a pasar lo que pasó. Señor, estoy segura que no va a volver a suceder. Pero lo importante es debancar a esa chica que me ha quitado el puesto. Sí, sí. Yo percibo exactamente lo mismo, Marta, pero lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí? Estuve hasta recién contándole cuentos a María Rosa. Le encantó el libro de los trajes. ¿Ah, sí? Le conté tres y se ve bien. ¿Vas a seguir trabajando? Sí, sí. Tengo que terminar un informe. Me va a llevar un poco de tiempo. Si vos querés, acostate. ¿Me convidas o no? Oh, sí. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te sentís mal? Tenés fiebre, Juan José. No, no pasa nada. Juan José, ¿por qué no dejaste eso de acosar? Por favor, no digas tontería, no tengo nada. Estoy un poco nervioso, agotado, nada más. Tengo nada. ¿No será que estás tomando demasiado café? No, no, no. No, es que... Esa reunión que tuve hoy... Un poco tensa, es un contrato un poco difícil de conseguir y... No lo tomaste mal, perdóname, pero me gustaría quedarme solo un rato. ¿Sabés? Me tengo que quedar trabajando y prefiero... ¿Sabés? Está bien. Está bien, no te preocupes. Eh, yo me voy a leer un rato, pero... Bueno, si me duermo... Esperá. Bueno. ¿Qué me pasa? ¿Por qué esta intensidad es lo que siento? No quiero pensar. No quiero analizar. Solo quiero sentir esto. Quiero vivir. Vivir. Ah. Buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo le va? Lo está esperando a Juanjo, supongo, ¿no? ¿No se despertó todavía? No, no lo estoy esperando a él. Estoy esperando a la doctora Ledesma. Pero parece que tampoco se despertó. Se quedaron todos pegados a la sábana esa noche. Eh, ¿hubo alguna reunión aquí? No, no. Que yo sepa, Juanjo se iba a quedar trabajando hasta tarde, ¿no? Ah, qué mal. Qué mal. No debió accederse, ¿no? Doctor. Él está... Está mal, ¿no? Yo quisiera que usted fuera sincero conmigo. Lo conozco hace muy poco y... Bueno, aprendí a creerlo y quisiera saber la verdad. Bueno, físicamente está muy bien. El problema está en su mente. Eso es todo mental es delicado, ¿no? Sí, es muy delicado. Por eso lo mantengo constantemente en observación. Sí, sí. Ya veo. Hace poco le hice un chequeo. Pero yo trato de no molestarlo todo el tiempo. Por eso trato de... ...enterarme... ...de lo que le ocurre a través de la doctora Ledesma, ¿no? Que ella es la que sabe el proceso de su evolución. Ya, ya. En estos casos de amnesia... ...es muy importante la gente que rodea al paciente. De eso depende mucho su curación. Me imagino. Y la doctora Ledesma se ha portado... ...admirablemente con él, ¿no? Sí, lo sé. Digo, él debería estarle agradecido... ...porque además de haberle salvado la vida... ...le pasó cinco años. Sin lograr absolutamente nada. Cinco años. Cinco años tratando de curarlo... ...de recuperar su memoria... ...y no, no logró nada. ¿No logró nada? No, no, no. No, no logró nada su memoria. Además se corre un riesgo muy grande. Pero yo digo, ¿hay peligro que le pueda pasar algo? Bueno, una emoción muy fuerte puede... ...precipitarlo a la locura. ¿Mi jefe lo sabe? Bueno, yo traté de decírselo de alguna manera, pero... ...es muy importante que lo sepa la gente que lo rodea, como usted. Agradezco mucho que me lo haya dicho. Yo no sabía absolutamente nada. Bueno, yo creí que era oportuno decírselo, ¿de qué? Sí, sí. Perder la memoria no es una cosa de juego, ¿no? No. Es impresionante. Verdaderamente impresionante. Ahora... ...como la menecita así, a ver... ¿Tiene cosquillas esta nena? Sí. ¿Sí? Le hago cosquillas, tiene muchas cosquillas. A ver, qué linda. Ah, qué bonita le queda. ¿Y quién es esta patita? Tusa. Sí, toda mía. Entonces me la puedo comer. Que pasen muchas cosquillas. ¡Las, las, 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 las! Bueno... A ver, si tú tienes acá. ¿Te gustaron, Marita, las cuentas que te leí anoche? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no terminás de vestirte y venís que te lo sigo contando? No, no, deja. Me los cuentes, Tresita. Muy bien. Como quieras. Bueno, anda, que yo ahora... Te los voy a leer. Sí. Anda, esperame que yo ahora voy. Ahora te las voy a leer. Señora, llegó el doctor Quiroga. Le esperé en la terraza. Bueno, dígame que ya voy, Marita. Bien. Así que estás usando otra vez la cadenita, ¿no? No, no te asustes, no te asustes. No te la voy a arrancar. Y qué tal. Estuve con el secretario de Juan José. Sí. Es un tipo impresionable, ¿no? Sí. Sí, sobre todo es un serviente, admirador de Tresita. Sí, por eso traté de meterle algunas cosas en la cabeza. Algunas cosas que es importante que él crea y sobre todo que repita. ¿Ah, sí? Sí, sí. Acerca del terrible peligro que corre su patrón de convertirse en un loco de atrás. ¿Sabés una cosa, Julio? Julio, me di cuenta que tenías razón. Yo siempre tengo razón. ¿Pero a qué te referís? Por respecto a lo que me dijiste sobre mi actitud... Bah, tuve una discusión terrible con Juan José y... Me di cuenta que por ese camino no iba a llegar a ninguna parte. Yo te lo advertí, ¿no? Desde ayer soy una mujer dulce, arrepentida, y sobre todo que derrama amor a raudar. Muy bien, muy bien. Ese es el camino que debes seguir. Por ahí vas a andar bien. Una santa. Sobre todo, te diría, una víctima. Eso está muy bien. No, realmente lo pensé fríamente y me di cuenta que... por ahí voy a conseguir algo. Juan José es un tipo muy... muy recto, así que... si a ella le gusta, bueno... tengo que conseguir que se sienta culpado. Un excelente mecanismo de la... de la psicología, ¿no? El complejo de culpas. Sí, a Angelina le sirvió durante mucho tiempo eso, así que... Sí, pero a ella le falló. Bueno, yo soy más inteligente, que además no voy a actuar por intuición, sino que... bueno, voy a ser con sentido profesional. Para eso sos la excelente psiquiatra que sos. Sí. Así que ahora voy a ser la sufriente... la víctima. Voy a conseguir que Juan José me tenga lástima. Muy bien, muy bien. Ese es el camino, esa es la manera. Así vas a triunfar. Sí, perdón de aguantar cada cosa, ¿verdad? Te juro que recién a María Rosa la hubiera ahorcada. Pero no, no. Le sería ese rey en la cadicia. Y bueno, sonreír. Me parece muy bien, eso es muy bien. Sí. Tengo que conseguir... reconquistar a esa nena. Es un excelente y muy importante mecanismo en ese tablero, ¿no? Sí, sí. Sobre todo por dos razones tengo que conquistarla. Una porque para Estresita va a ser mortal. Y otra porque Juan José ve por los ojos de esa nena. Claro. Y vos tenés que conquistarla. Espero algo más tengo que hacer. Tengo que conseguir que se ponga en contra de la madre. No sé cómo voy a hacer, pero... Tengo que conseguir que... que la rechace, que la... que la odie. ¿Qué? Así... Así que de acuerdo... a la gran demanda de este tipo de maquinaria pesada... No, 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 está hecho eso. Tacharo. Tacho. ¿Escuchaste? Sí. Por lo tanto... debido a la enorme demanda del equipo TU-133 barra 55... ¿Ese es el número? ¿Lo llevaste? ¿Astra? No, 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 es ese. Tacharo. Tacho. ¿Escuchaste? Es el TU-153 barra 101. TU-153 barra 101. Barra... ¿Cuándo vendrá? Tengo impaciencia por volver a verla. Tengo muchas ganas de verla después de lo de anoche. ¿Y cómo estará ella? No se va a atrever a mirarme. Me va a dar vergüenzas. Su carita... ...su boca. Esa boca que besé. ¿Qué pasa, jefe, que no coordinás? Ah, me traje por completo, perdón. ¿Sí? ¿Te estoy esperando? Sí. Mirá, vos, este... pienso que no tenés que trabajar hasta tarde, ¿sabés? Estás como... no sé, desconcentrado, distraído. Estás como... como en el limbo. Sí. Ahí viene el café. Seguramente te va a hacer bien. Adelante. Ay. Permiso. ¿Qué pasó que no vine a Terecita a traer el café? Ah, porque está atendiendo a la nena y no se siente bien. Bueno, espero que no sea nada grave, ¿no? Gracias. Permiso. Sí, gracias. Ay, viejo, Terecita, Terecita, Terecita. Se me está apagando el último rayito de luz. ¿Por qué lo decís? Bueno, yo te estuve contando que... Bueno, trataba de pretenderla seriamente. Sí. Ella me rechazaba. Yo insistía, ella me rechazaba. Que ahora me enteré que hay un motivo muy fuerte para que no me corresponda. ¿Cuál es el motivo? Su corazón no es terrible, viejo. Amato a lo hombre. Así es. Como... Alguien se me adelantó. Pero, pero, ¿cómo ama a otro hombre? ¿Qué te lo dijo ella? No, no, ella no. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Modesta, que es como... Bueno, como la madre le conoce todos los secretos. Pero que así te dijo. Amo a otro hombre, si no... Con todas las palabras. Mira, Modesta también me estimó mucho. Yo creo que lo hizo para que yo no me ilusionara más. Además, no sé, como que... Me aprecia porque... Me recuerda al hijo. Ella tiene un hijo que está lejos, ¿sabía? Ah, tiene un hijo. No sabía. Sí, se llama Sergio, está en Río Gallegos. Sergio. 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 Parece que yo conocía a alguien que se llamaba Sergio. Sí, no, pero ¿quién era? ¿Quién era? Para, 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 para. Pará, no te esfuerces. Es increíble, es increíble. Me pasa siempre. De golpe me parece que voy a... A recordar algo. Es que escucho un nombre o... Una cosa... Pero es un flash. Enseguida, me pasa. Y se desvanece como... Como vino, se va. No es escaso, calmate. Vamos a ver si terminamos con esa carta que nos tiene loco. Que hay que ganar por todas. Sí, sí, está bien, sí. ¿Dónde dejamos? Sí, ahora te digo. Dejamos. Estimamos si hace necesario un embarque de 50 unidades. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué cosa? Lo que te dijo... No hay que estar, chiquita. ¿Qué ha sido? Un par de días ahora, no sé. Un par de días. Pero se puede saber qué te pasa. No, no estoy pensando. Pensando. Vale. ¿Ves? Así. Cortamos la comida. Tienes que comerlo todo, todo. ¿Qué pasa si no como? Y si no comes, no vas a tener fuerza para jugar, ni para correr, ni para escuchar los cuentos. Y te vas a enfermar. Pero no quiero enfermarme. ¿No? No, claro que no. Porque así te pones como una señorita grande, 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 muy grande. Y ya te vas a quedar mucho. ¿Sabes? Pero tienes que comer despacito. Masticar bien la comida, porque si no te puede hacer mal la pancita. ¿No crees que te va mal, no? No. ¿Sabes qué? Después que terminemos de comer esto, vamos a ir a terminar el vestidito de ayer. Vamos a... De acuerdo. Sí. Sí. Vamos a coserlo. Y vamos a pedirle a Modesta una puntilla que ella tiene, que es muy linda, pero muy, muy bonita. Y es vieja, ¿sabes? Entonces la ponemos aquí, en el cuellito. Y es un vestidito de fiesta para la muñeca. Una muñeca de las mías. Claro, para una muñeca de las tuyas, que es tan linda como usted. ¿Sí? ¡Mmm! ¿Te gusta cómo está? Salvió rico el pollo. Sí, salvió rico, muy rico. Me encanta. Bueno. Ahora, pues, en el postre. Espérate que la voy a ayudar un poco a Modesta. Necesita venir, ya está la comida. A ver, no te miremos. Ayúdame a servir, ¿querés? Por favor, tenés que ir al comedor. ¿Sabes qué, Modesta? Yo estaba pensando... Tengo que hacer un cambio. ¿Un cambio? Sí, vos vas a servir al comedor y yo ordeno toda la cocina. ¿Y eso por qué? Porque después de lo que pasó anoche, yo no me puedo presentar delante de él. Ay, pero nena, por favor. Bueno, está bien, no te preocupes. Yo voy a servir al comedor, pero vos no tenés por qué hacer otra cosa. Está bien, señor. Modesta, ¿sabes? No. Yo no me puedo acercar a él. Ay, mía. Por favor. Tardo de comprar, no lo vas a tener que hacer. En algún momento te vas a tener que enfrentar cara a cara. Bueno, pero mejor que sea tarde, ¿sabes? Porque yo estoy muy nerviosa y, qué sé yo, soy capaz de tirarle algo encima. Ay, válvame Dios, me se te ocurre. ¿A qué le fue? Es que yo me pongo muy nerviosa cuando estoy frente a él. Así que mejor que pasen unos días así. Yo me tranquilizo y a él se le pasa. El vos te vas a tranquilizar ni él se va a olvidar de vos. ¿Me entendés? Tienes que solucionar este problema, vos. Modesta, por favor. Sí, está bien, está bien. No te preocupes. Yo voy, yo sirvo. Está bien, no, no, no. Ay, qué cosa. Nena, ay, cuando me vea él a mí llegar en tu lugar, Dios mío, me va a mirar con los ojos cruzados, como la otra vez. Cuando llevé yo el café en tu lugar, no sabes cómo me miro. Nena, nena. Por más que te escondas, vas a ver que él te va a encontrar. Qué lindo. ¿Fue modesta la que sirvió? Estrellita no se despega de la nena. ¿Por qué se lo permite, señora? Usted ayer logró quitársela. Yo en su lugar no dejaría que vuelva a ocuparse de ella. Bueno, en mi lugar yo hago otra cosa, Marta. Pienso y actúo de manera distinta. Esa chica le está poniendo el pie encima, no se da cuenta. Marta, yo sé lo que hago, por favor. Disculpe, señora, pero cualquiera diría que usted le tiene miedo a Estrellita. Cuidado, Marta, ¿eh? Mire, yo no tolero que las personas que están a mi servicio me falten al respeto. Perdón, pero ya ve, señora, usted conmigo es severa y a ella le aguanta cualquier cosa. Todo a su debido tiempo, Marta. Por favor, busque las medias y los zapatos de la nena, ¿eh? ¿Va a pasear, Marita? Sí. No me dijo acaso que se la quise a Estrellita y bueno, lo que pasa es que me di cuenta que por la fuerza no iba a conseguir nada, así que estoy utilizando otros métodos. Pero mira, Marita, nosotras ya casi terminamos y usted todavía sigue comiendo el postre. No quiero más. ¿No teníamos ganas? No. Bueno, me importa. Díjelo, no come más. Ok. ¿Te vas a enojar conmigo si no comes por usted? No, mi amor, ¿cómo me voy a enojar? Y ahora voy a ser el querido mucho, 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 ¿sabes? Bueno, vamos, señorita, vamos a pasear. ¿Qué le parece? ¿Eh? Vamos a ir a buscar unas películas en video. ¿De viejitos? Sí, bueno. Y después nos fumamos un helado. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué rico! ¿Te viste cuenta? Se fue y no me miró. Pero nena, por favor, no le hagas caso, lo hizo sin querer. Decíle a un chico salir de paseo, salir de compras, vas a ver lo que le pasa. Deja, y... Y me hizo. ¿Vos creés que mi hija lo hace premeditaramente? Sí. ¿Vos creés? Sí. Yo creo que es un plan para... para separarme de la nena. ¿Realmente vos pensás que ella es capaz de semejante cosa? De cualquier cosa, Modesta. Pero no te diste cuenta, si antes la trataba mal, sin cariño, con desprecio. Ahora la trata con tanta dulzura, con ternura, con tanta complacencia. Sí, en eso sí tenés razón. Ayer le compró un libro de cuentos. Y se quedó leyéndole cuentos hasta que la nena se durmió. Hoy la lleva a pasear. Modesta, yo lo que tengo miedo es que logre separarme de la nena. Oh, no, querida. No, no le hagas caso. Si la nena se quiere... Sí, pero ya viste que se fue. Ni siquiera me miró. No, no, mi estrellita. Por favor. Mira, Modesta. Mireia lo hace con toda su maldad. Ella está muy distinta. ¿Distinta en qué? Antes me trataba mal. Antes me agredía, me insultaba, me amenazaba. Y bueno, mejor para vos. ¿Qué crees? ¿Está bien? No es peor, Modesta. ¿Sabes? Yo creo que... encontró la manera de hacerme... mucho más daño. Y hacerme sufrir más. Hola, mi amor. Vamos a pasear. ¿Te van a pasear? ¿Dónde va a ir, mi amor? Mamita, mire, ella me va a alquilar unos videos. ¿De qué? ¿Cómicos? Cómicos. ¿De horror? ¿De suspenso? No, no, no. ¿Y después qué van a hacer? Vamos a ir a tomar un helado así de grado. ¿De chocolate? Sí. Bueno, cuidado con la pancita, ¿eh? ¿Vas a venir tarde? Sí, supongo esto. Bueno, no me importa. En tal que la nena se divierta, a papá le gusta. Tendríamos que sacarlo un poquito más seguido, ¿no? Nos podrías acompañar también. Bueno, un día que papá no tenga mucho trabajo, va. ¿De acuerdo? Sí. Prometido, ¿eh? Prometido. ¿Vámonos? No, no, primero le tiene que prometer al papá. Se va a portar bien. ¿Y seguro? ¿Palabra? Bueno. Vamos, vamos. Hasta luego. Chao. Se diviertan. Gracias. No sabés. ¿Qué? Ay, cuando te diga lo que tengo para contarte. Bueno, dale, contarte. Te cállate. Decímelo. Decímelo, decímelo que me aguanto. ¿Qué? No sabés. ¿Qué? Le di un beso. A la pucha. En la boca. Ay, no, no me lo digas porque me lo creo, ¿verdad eso? Sí, es verdad. En la terraza. Ay, qué romántico. De noche. Ay. No sabés. Sí, vos no verás muy romántico, pero yo unos nervios estoy pasando. Ay, qué nervios que tengo. Mirá si se llega a enterar la doctora, el Dios que se arma. ¿Qué? 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 La chorra intrusa esa las tiene que pagar. Haceme el favor. Cuando él se entere lo que esta hizo, le pega la patada. No, él no se tiene que enterar. Le puede hacer mucho daño. Dale con esa procesión, modesta. Me tenés loca ya. ¿Eh? Son boletazos de estas para meternos miedo. Nada más. No, no. No digas eso. Yo estoy muy nerviosa. Para más ahora, la doctora no sabés cómo la atiende la nena. Con una dulzura, con un cariño. Ay, qué asqueroso. Ay, Estrellita está tan deprimida, pobrecita. Pero como yo pensé que estaría feliz después del beso. No, qué feliz. Se anda escondiendo por toda la casa. Él va por allá, ella va por acá. Pero ¿por qué? Che, se volvió loca esa. ¿Qué se va a volver loca? Callate que te van a escuchar. Bueno. Callate. Ella, la chica no sabe con qué sentimientos viene él, ¿entendés? ¿Qué importa si es el marido? Ay, pero después de lo que pasó. Oh, meche, pero no querés entender las cosas. Andá a saber con qué sentimientos se rima él. Querida. Viste cómo son los hombres, ¿eh? Los hombres una vez que consiguen lo que quieren, después... Querida. Querida. Querida nada. Querida nada. Hay que saber. La chica no puede entregarse así, ¿qué? Se tiene que cuidar. Ella no se tiene que dejar ni poner un dedo encima siquiera. Pero claro, ella tiene que cuidar su dignidad de mujer, ¿entendés? Disculpa, me voy a comer atrás más de las tres y media. No, no importa, no importa. No importa. Igual hay mucha disposición por el trabajo. No tengo, así que... Ya me di cuenta. Fue igual esta mañana. Las copias del dictado fueron un desastre. Cruce por todos lados, parece un cementerio. Vamos a ver si lo corregimos un poco. ¿Sabés qué? Mejor que lo dejemos. Porque no voy a tener que esforzar mucho y de todos modos no creo que adelantemos demasiado, así que... Así que si querés, no sé, andate. Lo que quieras. Como quieras. Nosotros tomamos mañana, Erick. Perfecto. Pero aprovecha de descansar, ¿eh? Sí, sí. Dormí. Sí, perdón. Chao. Chao. Ah. ¿Sabés algo de estresita? No, porque la que atendió el comedor hoy fue Modesta. Así que no... Sí, yo cuando llegué pasé por la cocina para preguntar, pero no había nadie. Le oí decir a Marta que estaba una amiga de ella, o sea, o sea. No, no había nadie. Y Modesta a lo mejor se fue a su habitación, ¿no? Sí, sí. Seguro que a la hora de la siesta. Sí, sí. No, ni la nena en la casa está totalmente... No, no, la nena se fue con mi de ellas. Se salieron hasta tarde, no, no. Y bueno, viejo, tendré que esperar hasta mañana para ver cómo sigue, ¿no? Bueno. ¿Vos creés que es algo serio lo que tiene? La verdad no, no, no sé. No tengo idea. No, no averigüé. Estoy preocupado porque quisiera hablar con ella, preguntárselo directamente a ella. Bueno, no te preocupes. El doctor Mono está sola, no estamos en la selva. Bueno, señorita, atención médica, llamamos un médico y... Tenés razón, sí. Voy a llamar por teléfono esta noche. ¿No? Bueno. Hasta mañana, jefe. Chao, chao. Cuídate. Sí. Vos también. No está enfermo. Apuesto que no quiere verme a mí. Trata de evitar encontrarse conmigo, estoy seguro. Después de aquello se esconde. Trata de evitarme. ¿Será por timidez? ¿Qué? ¿O es que tan mal efecto le causó que la besara? ¿Y si estuviera enferma realmente? No, no. No, debe ser porque la besé. A lo mejor ella no... No quería ese beso. Sin embargo... ¿Qué fue, ilusión mía? ¿O su boca me respondió? Si él supiera lo que sentí cuando sus labios me besaron. Ay, si supiera cómo recordé aquellos otros momentos. Aquellos besos. Aquellos besos que nos dimos cuando era suya. Ay, Dios, cómo reviví el calor de sus brazos. Su pasión. Qué ganas de olvidarme. Y ser feliz. Ser feliz con el hombre que quiero, que querré siempre, que me gusta, que me pertenece, que... Si no está... Si ya voy... Te escucho nombrarme y me parece que ya viviste un momento antes. No, no, espera, déjame mirarte, déjame mirarte. Por favor, váyase. Déjame mirarte. No estás enferma, mamá. Yo sé que no estás enferma. Esta es una excusa, ¿por qué no la quieres ver? ¿Qué pasa? ¿Tanto te molestó que te deshara? Si me estás odiando, ¿por qué lo hice? Por favor, váyase. Por favor, contéstame por lo menos, decíme que sí, no hay que pensar. Por favor, ¿por qué me pregunta eso? Váyase, no debías estar aquí. No me puedo ir a mí, necesito saber. ¿Por qué? Necesito saber. ¿Qué es lo que quieres ver? Decímelo, hermano. Decímelo, hermano. ¿Qué? Te enamoré de otro hombre. ¿Por qué estás temblando? ¿Por qué temblas? ¿No tienes miedo? No. ¿Por qué? ¿Qué es de amor? Yo sé que, yo sé que me sentiste, yo sé que me besaste anoche, yo lo sé. Déjame saltar a mi mamá, por favor. Déjame sentirla otra vez. Déjame sentirla a mi mamá. Por favor. Por favor. Déjame sentirla, por favor. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo sabía que no me ibas a rechazar. Yo lo sabía. ¿Ahora no quieres que me vaya? ¿Quiere que me quede? ¿Quiere que me quede? ¿Quiere que me quede? Déjame que me quede. Déjame que me quede. Por favor. Por favor. ¿Quiere que me quede? ¿Quiere que me quede? No, no. No, no. Debo estar loco. ¿Hasta dónde hubiera llegado? ¿Hasta dónde? ¿A dónde va a parar todo esto? ¿Hasta dónde hubiera llegado? Tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad. No puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar. Pero mi cuerpo me hable de ti, aunque te olvide, en mi piel vas a estar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad. No puedo soportar tanto dolor. Amor, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? Amor, 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 Gracias.